Si usted tenía pensado comprarle cohetes a sus pequeños durante esta temporada decembrina, piénselo dos veces, pues la compra y venta de esos productos está prohibida. Y es que al contener pólvora, son un peligro para los niños quienes juegan con ellos, sin la supervisión de un adulto. Desde el 13 de noviembre, inició un operativo por parte de Protección Civil en las colonias de la ciudad, que es donde más se venden las bombitas y petardo. Incluso ya se registró el primer decomiso de 44 palomitas, pero no hubo detenidos. Al momento, solo dos personas han solicitado el permiso para la venta de cohetes, mismos que fueron negados, pues solo se permitirá comercializar las luces de vengala.